Música Hermanos presentes en el Valle de San Miguel, ante todo, muy buenos días, quiero desearles en esta actividad que la gestión actual a cargo del ingeniero Justo Condor y Luque, estamos trabajando. Si bien es cierto, sería muy bueno de repente algunas actividades que venimos trabajando en bien de la población de nuestro distrito de Vilcabamba. Si bien es cierto, este año ha disminuido el canon también de sobremanera, hermanos. Casi es alrededor de 10 millones, hay un recorte presupuestal, pero sí hemos dado el firme propósito a través de la sesión de consejo que vamos a encaminar las ferias agropecuarias como el otro año lo hemos hecho en muchos sectores, hermanos. Y por ende también este año la gran final de las fiestas costumbristas que tienen una riqueza viviente en Vilcabamba se va a dar el día lunes 24, hermanos. Para todo ello también quedan todos invitados a poder participar en las diferentes actividades que vamos a dar este año 2020. También, hermanos, las disculpas del caso sobre la ausencia de nuestro señor alcalde. El señor alcalde se encuentra por viaje de urgencia, hermanos, por situación de hechos de la naturaleza. El día de ayer se ha desbordado el río de Jabaspata, hermanos, en Pujura. Y por ende el señor alcalde ha tenido que viajar a la ciudad del Cusco, puesto que es un peligro latente, hermanos. Es por ello, de repente, la recomendación del caso, hermanos, que no podemos hacer una vivienda cerca a los riachuelos o ríos que están en constante aumento por la situación de la lluvia, hermanos. Por eso las disculpas del caso a través de la municipalidad de Vilcabamba, a través de los señores funcionarios y también del señor alcalde que está viajando a la ciudad del Cusco por la situación de emergencia que se ha desbordado el río en el centro poblado de Pujura, hermanos. Pero sí somos conscientes que vamos a seguir trabajando. Hermanos, ante todo, siempre la crítica vamos a recibirla. Vilcabamba, el señor alcalde, los regidores, estamos dispuestos, hermanos, a recibir cualquier tipo de crítica, pero que sea de carácter constructivo, hermanos, para mejorar nuestra gestión municipal, que nos queda muy poco, hermanos. Nosotros somos aves de paso, vamos a encaminarnos y haremos que la municipalidad de Vilcabamba salga adelante. Muchísimas gracias con todos. Voy a que para Icona, hermanos y hermanas de este extenso Valle de San Miguel, tan con la Oaxia, buenos días a Limpuncha y Cacho. Si bien es cierto, hermanos, en primer lugar, reciban el saludo cordial fraterno de nuestro señor alcalde, el ingeniero Justo Buandori Luque, la cual pues ya ha sido ya sustentado por mi colega regidor, porque él se encuentra de viaje por situación de emergencia. Permítanme, hermanos del Valle de San Miguel, hacerles llegar mi saludo a nombre de la Comisión Municipal de Festejo de la Comufe 2020, al hermano productor, al hermano agricultor, al hermano ganadero, a esta mamita artesana, artesano, a todos nuestros hermanos, sin excepción, sin discriminación. Darles también la cordial bienvenida a este evento. Si bien es cierto, la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, a través de la Comisión Municipal de Festejos, ha permitido faccionar, llevar adelante esta feria agropecuaria, artesanal, gastronómica, y el concurso carnavalesco Juveni 2020, con la única finalidad de dinamizar nuestras economías. La finalidad, compañeros y compañeras del Valle de San Miguel, es, pues, generar recursos económicos para ustedes, Huayacay, Panay. Yo quiero saludar a los hermanos una vez más. Si bien es cierto, nuestros hermanos han venido desde lugares tan lejanos, desde Concevidayo, Chontabamba. Gracias, hermanos, por traer vuestros productos. Y de esta forma, se hará un intercambio comercial. Asimismo, un intercambio cultural. El Valle de San Miguel tiene una variedad de productos. Y qué mejor, hermanos San Miguel, hoy día tenemos que exhibir, tenemos que presentar, tenemos que exponer nuestros mejores productos. Y también, de este concurso carnavalesco, la comparsa ganadora tendrá que ir a representar de esta cuenca de San Miguel a la cuenca de Vilcabamba. Gracias, hermanos. Una vez más, agradecerles a todos nuestros hermanos agricultores, productores, ganaderos, por estar hoy día, a pesar de las inclemencias climatológicas, pero aquí está el verdadero San Miguelino. Muy amable y muy gentil. Buen día. Para mí, es un honor dirigir en estos momentos mis palabras de reconocimiento a nombre de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, encabezado como alcalde, el ingeniero Justo Condor y Luque. Lo propio también nos acompaña a todos los regidores de esta Municipalidad Distrital de Vilcabamba. Lo propio también contamos y agradecimientos también al señor Teniente Alcalde, regidor de la Municipalidad Distrital de Caliúno. A muchos visitantes, a ustedes, paisanos y paisanas, les damos la bienvenida. Lo propio también, felicitar y agradecer a cada uno de ustedes, señores participantes, en este evento que se eleve en estos momentos en el Centro Poblado de Chuanquiri. A nuestros compañeros, agricultores, ganaderos de diferentes sectores, a lo largo y ancho de este extenso Valle de San Miguel. En ese sentido, mis agradecimientos. También, mis reconocimientos a cada uno de ustedes. Sé que año y año estamos prosperando, un poquito más, les damos las escalinatas. Es lo que se quiere. Sin ustedes, sin la participación del pueblo, sin la participación de los regidores, sin la participación, decisión del señor alcalde, no podría llevarse este evento adelante. Pero ahí estamos nosotros para reconocer vuestro apoyo, vuestra participación a este evento campo ferial. En ese sentido, aprovecho esta oportunidad, también para ponerlos en conocimiento. Si es verdad, en Vilcabamba se llevó también dos ferias, tres. Primero hemos tomado con la iniciativa lo que es feria agropecuaria gastronómica, en lo que es Huancacalle. Seguidamente, se ha llevado también en Yupanca, lo propio. Lo propio también se llevó en tablada, donde participaron tres distintos. Es decir, Vilcabamba, Santa Teresa, Maranura. Total éxito. Con todo éxito se llevó. Así mismo, los tres que he mencionado, todo es éxito. Esta vez también, este Chuanquiri, la tercera, la cuarta feria, llevaremos con todos ustedes un lleno de éxito. Sé que el tiempo no nos favorece, pero ahí estamos. No importa la lluvia, no importa los fenómenos naturales, pero ahí estamos participando. Por eso van mis reconocimientos, con representación del señor alcalde, a cada uno de ustedes por participar. Sigamos así, unidos, participando. Donde llevemos las actividades, ahí estemos todos unidos. Es lo que se quiere para un desarrollo de nuestro pueblo. En ese sentido, compañeras y compañeras, les agradezco por vuestra participación. Así mismo también, a los funcionarios responsables, a la comisión organizadora, mis felicitaciones, mis reconocimientos, a cada uno de ustedes. Muchas gracias por escucharme, por pocas palabras que de repente les digo con todo cariño, con todo sentimiento, con toda admiración por vuestra participación. En ese sentido, a nombre de la Municipalidad de Estad de Vilcabamba, encabezado por el señor alcalde, como al ingeniero Justo Condori, doy por iniciado y aperturado este evento. Queda inaugurado y aperturado. Muchas gracias. Muy buenos días. Asociación de Jóvenes Emprendedores Chocoristi, presente en este campo ferial, la presencia de nuestras autoridades. Asociación de Jóvenes Emprendedores, a la señora Náñez, que ha tenido el beneficio. La presencia de la Náñez, el premio tercer lugar, en artesanía tejido, a la señora Concepción Pérez Quispe. Señora Concepción, usted ha sido ganador también en tercer lugar, en esta participación en ese sentido a nombre de la Municipalidad de Vigabamba encabezada por el ingeniero Justo Condori como alcalde, le hago este presente y deseando siempre éxitos y mucha suerte en vuestra participación señora Linda, tengo usted el presente a nombre de la Municipalidad muchas gracias gracias señor ingeniero gracias señor ingeniero bien, ahí está nuestro regidor el profesor Richard Cachi Segovia bien a nombre de la Municipalidad de Vigabamba a través de la Comisión Municipal de Festejo Comúfe 2020 te hago pues entrega de estos hermosos presentes de estos víveres por tu esfuerzo sacrificio, para ello te felicito por revalorar recuperar nuestras costumbres felicitaciones hermanos aplausos a ver el agradecimiento de la señora Justa con estos premios segundo lugar bien, entonces seguidamente vamos a ver también al presente el profesor Percy Trenes nuestro regidor de la Municipalidad Distrital de Vigabamba adelante profesor muy buenas tardes señor periodista hermanos y hermanas felicitarle por esta unión y con fraternidad una vez al año en Chuanquil hacemos nuestra fiesta hermanos que bien hermanos que demuestran vuestra participación en esta gran fiesta de los carnavales que nos une año tras año hermanos sigamos adelante a nombre de la Municipalidad de Vigabamba a nombre de los regidores y a nombre de todos hermanos que debemos unirnos hermanos en estos momentos vayamos a la unidad al progreso de nuestro distrito de Vigabamba sé que tiene muchas necesidades muchas carencias hay en Vigabamba en muchos sectores hermanos ustedes comprenderán mi persona y muchos hermanos como regidores también no podemos estar en los dos sitios al mismo tiempo pero si las disculpas del caso me aúno a vuestras necesidades hermanos a seguir trabajando felicitar al comité Santa Victoria fuerte las palmas para Santa Victoria dice muy bien ahí está Santa Victoria presente con la recepción de los premios en tercer lugar de los premios de los premios de losöll AREA m y las y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!